Hola, yo soy Shari. Y yo soy Ale. Y esto es... La azotea del sabor. Parece que a más de uno. El traje te quedó estupendo. Yo lo entallaría un poquito de acá. Se le pasará un poquito la mano. Es que eso pasa por imaginarnos al calado. ¿Qué cosa? Yo no imaginé nada. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Hemos encontrado a un anciano en muy mal estado que repite constantemente su nombre. ¿Mi nombre? Y repite la palabra, Madame.